Hola pioneros, feliz miércoles. Gracias por ver el show de Noticias The Hour TV. Yo soy Kimberly Torres. Y yo soy Isabel Díaz. Esperamos que se encuentren todos bien. Ahora pasamos a ver lo que está pasando en el mundo. En Noticias Impactantes, primero empezamos en Aguas Calientes. Una pipa que transportaba combustible fue impactada por el ferrocarril luego de querer ganarle el paso. Al lugar arribaron equipos de emergencia para controlar el fuego y evitar que este se propagara por la imprudencia. Esta desgraciada acción dejó dos muertos y tres heridos. En otras noticias, localizan a Policía Federal que fue secuestrado. El agente de 54 años, quien pertenece a la Policía de Oaxaca, fue levantado por varios hombres armados el pasado 14 de febrero en el estado de Puebla. Oficiales lo rescataron cuando estaba caminando sobre la carretera a Cucingos, Ciudad Mendoza. Por último, rescate en Seaworld. Esto es en San Diego, allá en California. Luego que 12 personas quedaron atrapadas en varias góndolas de una de sus atracciones. Autoridades del parque usaron arneses y botes salvavidas en operativo. Se hará una revisión de este juego antes de abrirlo de nuevo al público. Pero sí, el susto ni quien se lo haya quitado. Bueno, hoy es miércoles y eso es todo sobre las noticias del mundo. Ahora pasemos a ver lo que está pasando en nuestra escuela. ¿Les interesa ir a Valencia y hacer algo con sus vidas? Pues la noche de información de doble inscripción de Valencia es hoy de 5 y 30 a 6 y 30 de la noche en el Mediacente. No te la pierdas. Asegúrense de que mantengan la cuenta actualizada porque les puede que les den dinero para becas e información sobre muchas universidades. Seniors, la graduación se acerca rápidamente y necesitas descubrir qué quieres hacer porque no puedes volver aquí. Afortunadamente, en College and Career Center hay dos maravillosos maestros que están comprometidos a ayudarte a descubrir qué quieres hacer con tu futuro. Tal vez hay una frichispa en ti para convertirte en electricista o tienes un deseo ardiente de convertirte en bombero o quizás quieras ir a la universidad para convertirte en ingeniero químico. ¿Quién sabe? Suponemos que tú. El salario inicial para ellos es de 60 mil al año. Con lo que sea que quieras hacer, debes comenzar a hacer esos planes ahora. Así que visita College and Career Center. Tu prima no tiene todas las respuestas, pero la señora Wolfram y la señora O'Brien las tienen. Hay docenas de maneras de involucrarte aquí en Oak Ridge. Maestros, envíen sus anuncios a través del programa matutino para que sus estudiantes puedan participar. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Comenzamos con el equipo de baloncesto de las pioneras. Se dirige a las finales regionales, ya que derrotaron a Dr. Philly ayer 46-37. Las pioneras jugarán el viernes a las 7 p.m. contra Hines City. El juego se jugará en Hines City High School. Por favor, vayan y apoyen a nuestras Lady Pioneers. ¿Necesitas ayuda para el FAFSA? Hoy, durante todos los periodos de almuerzo, traiga su documentación fiscal de 2017 y obtenga la solicitud de inmediato. Cuanto antes las complete, mejor. Quieneros, mantengámonos unidos en la lucha. Donen artículos de higiene personal al Portable 2. Estamos buscando desodorantes, jabones, colonias y productos de higiene femenina. Ve a la señora White y el señor Polo Fahel si tienen artículos para donar. Las donaciones irán a la casa de puerto del Florida Center. El Drive está funcionando de febrero a marzo. Y ahora pasamos a decirles una noticia que sorprendió a muchos. Nuestras chicas de softball ganaron el juego preseason 14 a 3. Y el primer juego oficial ayer 24 a 2 con grandes batazos. Las dos pitchers de ese juego fueron Kimberly Torres comenzando y Carlineo Osorio cerrando. Las bateadoras con más hits lo fueron Yazaris Torres, Maris Lady Coste, Kimberly Torres, Carly Osorio, Alondra Hernández, Ney Chaparro, Maxiel Jiménez y no olvidemos a Ido Annalise Cruz con 5 RBIs. Este equipo está llevando a nuestra escuela en alto. Apoyémosle en su próximo juego mañana a las 4 contra Merit Island. Allá nos vemos. Si desea mejorar sus calificaciones de matemáticas, consulte al señor Gaudier los martes en la sala 5-1-1-4. Y si desea aumentar sus calificaciones de lectura, ve a la señora White en el Portable 22. Los miércoles y este sábado habrá tutorías de literatura con la señora Gámez en el Portable 19. También recuerde que si necesita ayuda en U.S. History, el señor González estará dando tutorías todos los miércoles después de escuela en el 5-1-0-4. No olvide tener sus clases en Remind sobre las becas. Visita a la universidad y muchas oportunidades. Dirígete a College and Career Center para tener más información. Hola, esta es Juanda Licea del Departamento de Consejería de aquí de la Escuela Oak Ridge. Y estamos aquí, pon la cámara para allá, mira. En College and Career, donde tienes que venir a completar tu FAFSA y a completar tu Bright Futures y a verificar tus calificaciones y todo lo que convenga para tu graduación. Ok, ahora me van a seguir hasta donde está Ms. Wolfram, que es la que maneja College and Career. Hola, Ms. Wolfram, es la especialista de College and Career. Y la señora O'Brien, Ms. O'Brien, es la que trabaja las transcripciones de crédito donde ustedes vienen a pedirlas, ella las tiene. Ok, Ms. Wolfram, hi. We are here because we need to inform the seniors on what they have to do at this point of the school year. So, the biggest thing right now is to work on your, obviously, your college application. If you haven't chosen where you're going to apply, go ahead and at least pick one, Valencia, Seminole State, to have as a backup plan. And then our FAFSA, of course, if you haven't done your FAFSA application, which many of you have not, you guys need to get on that because there are deadlines for every school. So, we don't want you to miss out on the opportunity to get up to $6,000 to pay for your tuition, which could be used at the college or it could be used at the tech school. So, you definitely don't want to miss out on that Pell Grant opportunity. Ok, lo que ella dijo fue que definitivamente ya debes estar trabajando con tus aplicaciones para universidad y colegios y que debes estar haciendo tu FAFSA. ¿Por qué? Porque puedes estar optando hasta por $6,000 en ayuda para pagar tu matrícula, ya sea en un colegio técnico o ya sea en Seminole State o en Valencia. Así que no pierdas la oportunidad, pasa por aquí, todo tiene límite de fechas y no puedes perder esa oportunidad. También te estamos exhortando a que complete Bright Futures para que tengas la oportunidad para ir por más dinero para tus estudios. Gracias y buen día. Por ahora eso es toda la información que tenemos para ti, pero manténganos actualizados completando el formulario de anuncios y suscríbete a nuestro canal. Gracias por haber hecho el de Noticias de RTV solamente en Oak Ridge High School, donde somos un equipo con una sola meta, pioneros en nuestro cambio nacional. Tenga un gran día. Gracias. Gracias. Gracias.